Dale Pablo que más de uno nos está esperando Y más de uno se quiere matar Otra vez ¡Anima! ¡Vamos grande! Mirá como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mirá como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá como está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Y más de uno, a la banda ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos! Y ahora, levantar ¡Dive churro! Somos cinco amigos, llorros de profesión Nos robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen, somos todos boletas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar Con esta caminata no precisas bailar No muevas esa cuna que yo me pongo jete No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jete No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a llevar Se te van a acabar Los perretines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jetes Quiero que quedan los jetes ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajedor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajedor! 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 La viola celda y su vista adelante y su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba era estar en su hogar Y con la viola dentro de su celda ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más Se subió un bondi que paró en la esquina cerca del penal Y careteando el boleto el chofer le dijo pasar Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó, no lo imaginaba Que se iba a encontrar con su amigo y su amor dentro de su cama Y esto es bala, bala, bala ancha Laura, se te ve la tanga Otra vez Tu bailas de mini banda Qué risa que me da Porque sé que te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Y pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Y pa' atrás Pa' delante Y para atrás Música Vago yo soy, borracho me llaman, vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana, yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy y he de seguir, vago yo soy y he de seguir Bailando cumbia hasta morir, bailando cumbia hasta morir Yo soy, un vago adorrante, un loco delirante, el vago ese soy yo Porque toco, coca y cerveza, vivo de la cabeza, el vago ese soy yo El vago ese soy yo, el vago Soy yo Cumbia villera Música Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra, zapatillas desatadas Y que viste elegante, todos lo ven Luziendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Vámonos los piebes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que sea de la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a amar Mamá Chola, tenés razón Viva chorro Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño, con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autonustriamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falsa Todos nos conocen por los reyes de la fano Llegamos los piebes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que sea de la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Que calor, que calor, que calor, que tengo yo Que levanten las manos como yo El calderón El calderón vino en cartón El calderón vino en cartón Y las manos de las manos como yo Supermercado, supermercado Perdón, ya canta, ya canta, ya canta, ya canta, ya canta Y ahora Suena el rotopopopo Suena el rotopopopo Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Que levante la mano como no Es que quiero un vino en cartón Es que quiero un vino en cartón Esto es mala fama Ritmo y sustancia Y en el barrio me hacen causa Porque va finge no soy Es un dios de buena fama Y menos trabajador Todo se hace en buena fama Estudiando y trabajando Yo me hice mala fama Escabeando y fumando Soy mala fama No tengo solución No me refugio Ni corro como vos Soy mala fama De alma y corazón No toca reja como vos No toca reja como vos Mira cómo estamos riendo Con este ritmo nuevo los record vamos valiendo Para toda la gente que se estaba muriendo Con Néstor y Pabrito le venimos a cantar Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que contar Néstor que fui testigo el sábado a la noche Cuando estaba tocando el abierto No te hiciste que te estaba engañando Néstor esta yo no te la creo Te tengo que decir que vos sos un eslojero Dejate de joder y no haga más quilombo Lo que a mí me parece le quiere llenar el bombo Pablo te pido un favor Esto también me gusta, me quedo con los dos No quiero que me veas, yo quiero vestichola Uno por ahí delante y otro va mi cola Nos miramos muy bien, esto es la nena Y bueno, boche, aquí no pasa calidad Te amo Hasta que se case Dale niña papa, como besita Joderro cuacu Dale niña papa, como besita Joderro cuacu Dale niña papa, como besita Joderro cuacu Chavez louco ch Anh providers chá, a ti Chico Más training Joderro Joderro cuacu Chico 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 Música Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debes tener algo más Música Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 frita huachi Estaba en el baile tomando fernes con coca Sin darme cuenta una chica le metió una pastilla color rosa La jarra seguía pasando de boca en boca Y mareados seguimos tomando de esta jarra loca Y empezamos a ver dibujitos animados Y todo el baile quedó descontrolado Salten todos de la cabeza Salten todos quinto el descontrol Salten todos y no sean carecas Que esta noche no tiene bajón Salten todos con flor de piedra Si pinta el roquí Pinta el descontrol Salten todos Esta es la cumbia de los trapos Música Está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Música Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Música Música Este es el grupo Yerba Brava Música Música Sentimiento Música 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 Solo y triste me refugio en mi guarida Música Con un vino estoy calmando mi dolor Música Música El recuerdo de tu voz que me decía Música Larga el paso, las pastillas y el aijón Música Música Sin embargo yo seguí dándole duro Música Sin pensar que por drogón te iba a perder Música 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 Yo quiero vivir, que no me falten las pirinas, nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten las pirinas, nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten las pirinas, nunca dejar de tomar. El doctor se rescató, que mi vieja no está loca, que no puedo seguir, todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el riñón, yo sé que voy a morir, el doctor me dilató, que me entró por la nariz, por la nariz. La onda es cumbia, chapa y neta, guacha. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle, voy a demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo, con el alma blanca, yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la capital. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la virgen de Luján. Soy de los que van a pedirle a la catedral. Así es como me amas, que a mi amigo te lo trazas A la casa de tu madre, andate A la casa de tu madre, te puedes ir A la casa de tu madre, ahora estoy feliz Anda a la casa de tu madre, te puedes ir A la casa de tu madre, ahora estoy feliz Otra vez Hoy te tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina, solo me queda por tomar Aspirinas 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 Que solo me queda por tomar Aspirinas 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 Como los pides Aspirinas 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 Me vuelves loco tú, tatú, el que tenés cerca de tú Me vuelves loco tú, tatú, mira que sos hija de tú Tu tatú me tiene hechizado, mami tú te mueves, mira de lado a lado Mueve tu culito, tú ya te he gozado, tú sabes que todos los hombres te han mirado Mirarte un tatú, me vuelves loco, menea para abajo poquito a poco Menea para aquí, menea para allá, menea para atrás y te pongo a gozar, nena 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 Hoy es un día especial, porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo, y al fin la yuta hoy lo largó Venciéndose corriendo a ver a su madre, que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban, y esta noche el baile se armó Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Loco, menos mal que te encontré, tenés que rescatarme otra vez Mi viejo me echó de casa y andó de escabio hace como un mes Loco va tres días sin torrar, y llevo como cuatro sin morfar Loco estoy en la ruina y con la mirita está todo mal Loco, descapaste una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si ves que avión te juro que me pega mal Las pastillas de a muchas no hacen delirar Estoy re mal Loco, descapaste una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol Me delino y me subo un plato volador Destápala por favor Destápala por favor